El velódromo puntualmente dentro del predio de Ode Sur, Asunción 2022. ¿Continúan los trabajos dentro del marco de Cierca? Hasta un 84% llegamos. Sí, estamos un... ¿Su nombre, perdón? Solígono Cristian Aquino. Estamos a un 84% de avance de obras civiles. Como ven, estamos ya en la limpieza y pintura dentro del predio realmente del velódromo, que tenemos 9.600 metros cuadrados de pista cubierta y obras también en la oficina que tenemos 500 metros cuadrados. Nosotros estamos en un ritmo muy acelerado. Llegamos a la fecha que nos estipularon y creo que de sobra realmente ahora. ¿En cuanto a las obras? Obras civiles puntualmente. ¿La estructura de altura cuánto tenemos? Tenemos 20 metros de altura. ¿20? ¿Totalmente desechada? Totalmente. Si bien recuerdo, tiene 117 metros de largo con 87 metros de ancho. La estructura completa tiene un 10.000, 10.500 metros cuadrados completo. ¿Cuántas personas aproximadamente laburamos solamente en este...? En el ritmo normal que tuvimos hace cuestión de comienzo de año, estábamos entre 250 personales. Ahora estamos con 150, 180 personales hoy en día. Aparte de esta, el velódromo, ¿qué otras obras grandes así están en pleno desarrollo? Y que, digamos... Nosotros tenemos... La empresa Ritter tiene hoy en día tres obras aquí dentro del Comité Olímpico. La pista de calentamiento, que ya está en fase de culminación, y el bochódromo, que está también avanzado, que llegamos en día también para los Juegos. ¿Los obras civiles llegamos entonces? Totalmente. La obra civiles llegamos totalmente. Acá estamos solamente esperando ya el arribo de la pista de madera. Como pueden ver, ahora estamos en marcaciones y haciendo, como te digo, una limpieza fina ya para... Esperando para las instalaciones pertinentes. ¿Olargamente la fecha establecida para que haya una prueba de los competidores? Sí, nosotros tenemos una fecha límite que va a ser en agosto y yo creo que así como hicimos nuestras reuniones y con los encargados de la construcción de la pista, vamos a llegar. Gracias, ingeniero. Mabel, me acerco. Ingeniero, es un nombre que me reitero, Jorge Pérez. Ingeniero, hablamos de la pista puntualmente. Vemos una marcación en gris, precisamente. Y esa sería la altura que tendría la pista del velódromo. Así mismo. Esa inclinación inclusive. La inclinación de aproximada de 45 grados. Esta pista está totalmente cubierta. Todo lo que ustedes ven libre desde el desnivel de donde estamos parados hasta las paredes, es cubierta totalmente de las maderas que van a venir, que va a ser la pista en general. Este espacio vacío que tenemos va a ser para los jueces, cronómetros, camarógrafos y gente que van a ir asistiendo a los competidores. ¿Ustedes calcularon cuántas personas aproximadamente en plena competición estarían dentro de ese proyecto? Y se está estipulando más o menos que iban a entrar como 200 personas y para que puedan circular libremente y de acuerdo a sus funciones que puedan ejecutar tranquilamente. Ahora, la instalación propiamente de la pista, cuando lleguen los materiales, ¿cuánto tiempo llevaría? Me podría, Rita... La pista, la instalación de la pista, una vez que lleguen los materiales puntualmente, ¿tardaría cuánto tiempo aproximadamente? Aproximadamente desde que llegue la madera y como que ya estamos adelantando con maderas locales, esto está más o menos en 60 días, según como están informando la gente profesional que vinieron especialmente para su ejecución. El trabajo fino, fino puntualmente, vemos instalaciones eléctricas, palcos, el sector de prensa, jueces... ¿Esa parte en qué etapa... Nosotros estamos en la etapa más o menos de 85 a 90 de avance. Ya son detalles nada más los que están quedando. Por esos sectores no tenemos inconvenientes porque llegamos a fecha mucho antes de los establecidos prácticamente. Ahora, también se tuvo que improvisar algunos accesos porque los camiones inclusive eran de gran porte y no tenían ingreso por los puentes establecidos. Tuvimos que preparar caminos alternativos porque, como dijimos, los terrenos no daban, entonces tuvimos que buscarle ventajas, o sea, ganarle al tiempo, porque el tiempo no te espera. Un terreno arcilloso entonces. Arcilloso, es súper complicado, apenas siente una humedad y ya es prácticamente intransictable, pero tuvimos maquinarias de movimiento de suelo preparado y siempre al pendiente de nuestro clima muy cambiante. Sí, o sea, las cuestiones climáticas... Sí, eso...